Si se apagan mis canciones, bajo el techo de algún rancho, búsqueme en el campo ancho, que haya ganado mis relaciones. Responden los cañadones, anden el camino real, y si algún sureño leal les pregunta por mi estampa, digan que estoy en la pampa dando vidas pastizadas. Soy de la tierra pampeana, y esa es mi mayor azaraña, desde el lleno de la montaña, un tigre se me desata, ese canto que mi tata me enseñó con sus consejos, de ser un gaucho parejo manteniendo la decencia, para tener a la conciencia relungosa como espejo. Hay cantores conocidos que se venden por moneda, lo triste es que es para afuera, se las dan de resentido, creen saber, más de mí, el pajarito campero, y como yo un ventajero bastante largo de mano, con el llanto sus hermanos se van rellenando el cuero. Cantar la fama paisana, cualquiera sea su linaje, a derroche de coraje, y a las virtudes humanas, cualquier lugar en la rama, donde anidan las canciones, y no existen ventarones, que puedan cerrarle el piso, al que aprendió desde chicos a cantar en los mojones. Le canto, le canto a la patria toda, que es legado de mayores, no hago distinto en colores por si algunos se incomodan, no soy, no soy un cantor de moda, los hay mejores que yo, pero si alguno escuchó los versos de nuestra tierra, verán que muy poco llega lo que este gaucho cantó.